Flamante, Ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Laña. Le agradezco su tiempo y le agradezco que recién asumido ya estemos charlando. Gracias por tu tiempo, Jorge. No, gracias a vos, Antonio, después de tanto tiempo que nos conocemos. Es una alegría para mí reencontrarnos en esta nueva etapa de mi vida, en el mayor desafío de mi carrera política. Voy a entrar derecho al hueso, Jorge, con algunas preocupaciones que por lo menos están dando vuelta y me parece que uno de tus trabajos principales es esclarecer a la familia policial algunas cosas. Por ejemplo, la reforma policial propuesta que daban vuelta, que proponían una jubilación no de 30, sino a 35 años. ¿Es un tema que, para arrancar, hay algo para decir? Mira, yo estoy convencido que tenemos normativamente una policía vetusta, con leyes del año 50, con una reforma trunca, ya en la época que yo era legislador, que propuso en aquel momento Alejandro Rossi, vos te recordarás. Tenemos que modificar, modernizar la policía de Santa Fe, es una provincia vital, importante para el país, y no podemos seguir con normas del año 50. No puede ser que tenga Santa Fe la carencia de una ley de seguridad pública, donde se fijan los principios rectores de la seguridad en la provincia. proponemos una verdadera ley de control policial, y con la ley de la policía. Jorge, para no desordenar. Si me das cuenta, Antonio, yo creo que tenemos que discutirlo, ese paquete de leyes, de una reforma muy fuerte, y que en la legislatura podamos escuchar sugerencias, reformas. Yo conozco el trabajo legislativo. Yo reconozco que un hombre a los 50 años está en plenitud para seguir trabajando. Acá tenés 69 de frente tuyo. No estoy para estar en la calle, pero uno puede seguir trabajando. Es un tema que fue resistido. Se puede conversar, se puede conversar sobre la posibilidad de que eso sea optativo también, o voluntario, el tema de la edad. Si vos te sentís pleno, como vos decís, ¿por qué te tenés que ir a tu casa cuando tenés un bagaje de experiencia importantísimo? Seguro, seguro. Que costó muchos años que vos tengas esas capacidades. Por eso te digo que en la legislatura lo único imperdonable es no abrir ni siquiera el artículo 1 de una ley. Amparándose en los modos del exministro, en lo que quieras. No está más ahí. Está Jorge Laña, alguien que tuvo 8 años ininterrumpido en la legislatura. Qué buena frase. Desde el primer día los convoqué a que me convoquen a discutir, no solo estas normas, sino todo lo que concierne a seguridad. Entonces no hiciste lo que hizo Sain, que fue echar a los 19 jefes de unidades regionales. Dijémoslo, ya está, ya fue. Pero a ver, la centralización de la PDI, la Comisaría de la Mujer y el Gabinete de Identificación, que antes estaba centralizado en las unidades regionales y después esto se desarmó. ¿Vos creés que esto debería también pensarse, recharlarse para que trabaje más en conjunto en cada unidad regional? Yo creo en las agencias especiales capacitadas, formadas y con jefaturas propias. Por ejemplo, la Agencia de Investigación Criminal y Drogas la hemos refuncionalizado totalmente. Tiene una especificidad en su trabajo que yo creo que tienen que trabajar como la hemos planeado nosotros. Control policial, los viejos asuntos internos. La verdad que es a favor del policía. Tiene hasta un procedimiento contradictorio donde se le pone al policía un abogado que lo defienda. Por un lado va a haber mayor control sobre la labor policial, evitando lo que pasó en los años del Frente Progresista, que estoy convencido que la autonomía de la policía nos llevó a este estado de cosas. Y por causas graves un policía tenga la oportunidad de defenderse también. Hubo muchas arbitrariedades, quiere decir que hubo policías que a veces fueron puestos en el banquillo quizás por no querer obedecer órdenes injustas. Cuando uno plantea una normativa en ese sentido, no solo hay que verla del lado de que querés perseguir policías, sino darle la oportunidad de un proceso justo y que termine la arbitrariedad que había. Vos te recordarás hasta en el nombramiento de los policías, hasta hubo audios del exministro en ese sentido, Cuyaro. Me parece que, más allá de que lo podemos hacer por decreto como ahora, que haya normas estables para generar una nueva policía moderna de aquí a muchos años, es absolutamente necesario. Otra cosa también importante es la verdadera ley de la policía. Discutamos una policía moderna. Puede haber cambios, puede haber sugerencias. Vos sabés cómo es el... Sí, pero para eso se necesitan, por ejemplo... Ministro, para eso se necesitan, por ejemplo... Dice, tenemos móviles, tenemos móviles, pero no tenemos cubierta, no tenemos gasolina. Che, los que ascendieron en el 19 cobraron. Tenemos los ascensos atrasados. Hay algunas cosas que no se le puede decir a Jorge Laña porque termina de asumir, pero mal haría yo en entrevistarte y no decirte esto es lo que escucho. Yo soy consciente de las carencias. Soy un ministro que creo en la conducción política de la policía. La Constitución dice que la conducción la tiene el gobernador a través de su ministerio. Creo que eso se ha logrado y que hay un montón de carencias, pero también en estos 14 meses se ha mejorado mucho la situación de la policía en lo laboral, incluso en la retribución. le hemos dado el incentivo al policía para volver a lo que tiene que ser un policía. Estar en la calle, que la gente vea que hay un policía cuidándola, hay un policía tratando de conjurar el delito. Como se ha dicho siempre, encontramos acá una policía con muy pocos agentes activos en la calle. Está bien, pero a ver, Jorge... Incentivar a esos agentes y hoy ya tenemos el 60% de los agentes en tareas de calle y pretendo llegar al 70%. Para eso hay que hacer cosas, hay que incentivar ese trabajo y además a la policía hay que sacarle tareas administrativas. Tiene que haber más centros territoriales de denuncia, tiene que haber una ley que estamos terminando de seguridad privada. Es una vergüenza que Santa Fe no tenga una ley de seguridad privada porque hay labores que no son policiales. Cuidar una farmacia, cuidar un supermercado, lo tiene que hacer la seguridad privada. Y esas policías que hoy están cuidando un supermercado tienen que ir a patrullar las calles, que es lo que la gente necesita. Mirá, y si la primera impronta que yo le di a estos pocos días de gestión y a los 7, 8 días de transición que tuvimos con Marcelo Zaini y Omar Perotti, es que yo estaba convencida que necesitábamos un shock de confianza de la gente y que la gente vea a la policía en la calle. Tenemos 700 nuevos hombres con los que vienen de Nación, más los 400 que incorporamos. Estamos en condiciones de sacar de los escritorios 400 o 500 hombres más dentro de poco tiempo. En agosto, septiembre, va a haber otros 400 hombres más egresados del ICET. Los estamos capacitando mejor. Tienen que cumplir sus dos años religiosos. Acá sacaban policías con 4 o 5 meses de instrucción. No sirve. No sirve. La policía, el que entra, tiene que tener hasta un periodo dentro primero de la comisaría y después salir con algún suboficial de alto rango y aprender el oficio. Es como si yo mando a un recién recibido de medicina a hacer una operación, lo mando a equivocarse. Coincido con vos, Antonio. Mirá, hicimos un censo que es inédito, un censo que nos da mucho material para trabajar, más allá de que ya creamos una subsecretaría de género y de bienestar policial, que estamos trabajando en ese sentido, sobre todo con la mujer dentro de la fuerza. Queremos que se sientan mejor. Queremos en lo posible tener policías de su terruño. Por eso estamos creando escuelas regionales. En un mes o dos estamos iniciando las clases en la Escuela Regional de Murpia, ya mis pagos. Ya arreglamos con el Intendente Luis Castellano de Rafaela para que el año que viene funcione la Escuela de Rafaela. Estamos hablando por la de Reconquista. Vos sabés que por una salida laboral la mayoría de los policías les era tentador ser policía a los chicos del norte. Hoy necesitamos que haya policía de otros territorios para que esté cerca de su familia, que esté cerca de su gente. Es un proyecto que vamos a profundizar porque hay policías que recorren miles de kilómetros en el año para ir a trabajar con cierto desgano, a visitar a su familia, a veces a dedo, ni siquiera tienen posibilidad, más allá de que hemos puesto ómnibus para que los trasladen, tienen posibilidad de acceder a un medio de transporte. La verdad que hay mucho por hacer. Sí, pero a ver, yo voy a poner una ficha a Jorge Lañez porque creo lo siguiente, porque creo que la criatura humana es orgullosa, vanidosa, prejuiciosa, es emotiva y a veces es lógica. Funciona la criatura humana en la interrelación de los seres humanos que creo que lo que fue la gran falencia de Zain. ¿No es cierto? Por dar un ejemplo, cuando asumió Litchi, estaba Grau y le dio una oportunidad de tres meses a todos los jefes de la unidad regional, le habló con todos, le dijo, esto es lo que quiero, después cambió. Cuando asumió Zain, bajó el martillo, y a un tipo que tenía 30 años de carrera, a mí me cayó muy mal, lo dije siempre, y me parece que esa suerte de entender a la política de otra forma, que lo entiende Jorge Laña, abre el juego, porque si yo llego a trabajar, soy sumariante, o tengo la guardia, o lo que sea, y está en, qué sé yo, en cualquier dependencia, a cualquier unidad regional, voy, el jefe está, tiene una buena relación con Jorge Laña, y entonces quiere responderle, pero no, quiere responderle porque, porque te respeto, y entonces para abajo eso se va, eso cuela para abajo, entonces esto me parece que es la tarea más difícil, después lo otro, yo te entiendo, más gente en la calle, pero si la gente en la calle, el tiroteo está para allá, y se va para allá, porque no le interesa un comino, su jefe del 911 o de la unidad, y el tiroteo no lo vamos a arreglar con gente en la calle, lo vamos a arreglar con gente, ¿se entiende Jorge? Yo te entiendo, vos conocés mis características personales, conocés cómo soy, soy una persona de firmes convicciones, pero de mucho diálogo, una manera de ser, que quizás a veces me ayuda a relacionarme, lo primero que tenemos que recuperar, es la autoestima de la policía, que la policía crea en lo que hace, y que se sienta respaldada, en mí tendrán un ministro que camine mucho, me van a ver en las unidades regionales, como lo estuve haciendo hasta ahora, me van a ver al lado de la policía, me van a ver en los operativos, sin dejar de lado que hay una línea que ha trazado el gobernador Perotti el primer día de gestión, donde dijo que trazó una línea entre el delito y el Estado, y eso tiene que continuar y profundizarse, pero me parece que acá hubo también alguna usina malintencionada, de que la administración que me precedió, de Marcelo Zahín, estaba contra la policía, yo creo que era todo lo contrario, pero quizás mi personalidad ayude, tengo pronto una reunión con los 19 jefes regionales y la jefa y su jefe de policía, que creo que va a ser la semana que viene, para conocernos, para escucharlos, sobre todo escucharlos mucho, y tratar de acompañar las sugerencias que creamos convenientes, y marcar una línea de relación directa entre la policía y en este caso la conducción, que está encarnada en mí y en un equipo de profesionales en los que yo confío, muchos de los cuales los conocí por ser parte del gabinete de Marcelo Zahín, y que para mí técnicamente son excelentes, por supuesto que a esa impronta le voy a sumar gente de mi entorno, gente que tenga sus capacidades, voy a sumar más gente en los territorios, porque estoy convencido de que la seguridad local, las mesas locales de seguridad son una buena herramienta, Antonio, para diseñar la seguridad de cada pueblo, el intendente tiene que estar sentado, más allá de las atribuciones constitucionales o no, con la policía y con el ministerio, para diagramar el plan de seguridad de su ciudad, o pueblo. Ya que nombraste pueblo, no me quiero olvidar decirte, tengo la impresión de que las localidades chicas reciben pocos egresados, para que lo apuntes por ahí, que los egresados van a los grandes centros urbanos y que las localidades chicas se van quedando sin gente, o sea, con gente demasiado vieja. Jorge, yo te agradezco mucho, no te quiero robar más tiempo, quiero, dice que andando se acomodan los melones, así que a mí me pone contento de, nosotros nunca tomamos un café juntos, así que lo puedo decir con tranquilidad, el respeto es del trabajo tuyo y de mí, y creo que es mutuo, o por lo menos así lo siento, pero lo que pueda hacerse, con relación a lo que sea, me parece que hay escasos cupos de ascensos en las altas jerarquías, me parece que, como te decía, hay un pago retroactivo en los ascensos de 2019, que está dormido, mala distribución de los egresados en las unidades regionales, lo que sea, quiero que cuentes con la agencia de noticias VER, las veces que sea necesaria, y conmigo también, porque darle seguridad, esto no es una cuestión, no es un ministerio cualquiera el tuyo, vos le das tranquilidad a mis hijos, a mis nietos, a mis cuñados, a mis sobrinos, a los hijos de mis sobrinos, depende de ponerle buena onda, y yo te deseo realmente lo mejor. Gracias Antonio, es un placer habernos reencontrado, seguramente tomaremos ese café, me sirve mucho a mí lo que pueda recolectar de periodistas como vos, que conocen la realidad, estoy imponiéndome de todos esos problemas de los ascensos, acá se rompió la carrera policial, la oficialidad durante años, hay mucho por hacer, hay atrasos en el pago de adicionales, quedó atrasada el precio de la obra extra, tenemos un programa para ir regularizando esas cosas, y para que el policía se sienta bien y se sienta mejor remunerado, y me voy a nutrir de experiencias como la tuya, que vienen muy bien, yo siempre digo que ante la gente no hay que enojarse en un foro barrial, tampoco hay que enojarse con la gente que acude a un periodista para hacerle valer su queja legítima sobre algo que hoy es tan determinante como la seguridad, que condiciona a todos los demás derechos de los seres humanos, si no tenemos unas mínimas condiciones de seguridad, no podemos disfrutar de nada, así que Antonio, el agradecido soy yo y a disposición para cuando necesites de mi palabra, ahí estaremos para comunicarnos con los santas vecinos a través tuyo. Fuerte abrazo y de corazón te deseo que tengas una muy buena gestión, que no va a ser para vos, para todos los santas vecinos, gracias de nuevo. Recíprocamente para vos. Gracias. Gracias.